Palabras autorizadas, Gustavo Romanelo, actor técnico de Estroyes, pero también con Historia en Oriente y está con nosotros Sergio Jauregui, mirá como nos lo recordamos a Sergio, ¿cómo te va? Bienvenidos, vamos ya, bienvenidos a Antiguo Sport, comienzo contigo Gustavo ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando se te habla de un clásico cruceño? Buen día Hola Erick, buen día, buen día ahí al estudio, a Mariana, a Enrique, a Sergio por supuesto Claro que, buenos recuerdos, buenos recuerdos, yo he tenido un paso muy fugaz por Oriente pero he tenido la suerte de jugar creo que 10 partidos, 11 y dentro de eso, jugar dos clásicos en el cual uno pudimos ganar con un gol mío de taco, eso me hizo robar hasta ahora, me siguen conociendo por ese gol y el otro 0 a 0 en un buen partido de Oriente, aunque no era un año muy bueno para Oriente ese año del 98, Blooming con un gran equipo que después gana todo el 99 y el 2000, si no me equivoco he vivido momentos realmente muy lindos, muy lindos que no pude vivir en otro club de Bolivia, por supuesto así que esperamos que sepan eso los futbolistas hoy que están participando de esto para que lo vivan y lo jueguen y lo sientan de una manera especial a esta oportunidad que tienen hoy Seguro Gustavo, saludo a Sergio también, Sergio que gusto tenerte, vamos ya, también palabra autorizada ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué es lo que más te ha marcado del superclásico cruceño? Sergio, buen día ¿Cómo estás? Buen día Bueno, si me preguntabas qué es lo que vamos a ver en el superclásico cruceño ¿Eso? ¿Eso que estamos viendo? Exactamente, es lo que me estaba tomando el tema Entonces, fue un acto, si bien no es de acuerdo a lo que más me gusta el fútbol, pero sí a lo que no le quedó a la lucha del mundo y para todas las vidas, más del título y es parte del portal del fútbol Importante, bueno, gracias Sergio también por estar compartiendo con nosotros Pero qué patada, ¿no? Oye, te digo, no, aparte, hasta lo usan, hasta es meme, te digo, ¿no? Feliz día de tal y ahí sale la imagen, te lo digo Pero bueno, es parte Todo, 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 todo es lo mismo, te fijas, todo A ti por lo menos, Sergio, te deben comentar una vez a la semana, te debe llegar un nuevo meme, un nuevo comentario Me imagino sobre ese momento que viviste Sabes que absolutamente todo Sí, 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 claro, aparte es así como, nosotros usábamos ese, ¿no? Como yo y poníamos ahí con Sergio, la vida Claro Claro, la vida